Te propongo que vamos con Ricardo Arias porque continúa el conflicto por la basura y digo continúa porque hasta el momento, no sé, vos nos vas a guiar por lo que vemos no está pasando nada bueno detrás tuyo, Ricardo. Continúa allí el bloqueo, hoy nos quedamos sin recojo de basura. ¿Cómo te va? Fernando, buenos días. El mundo, sí, nuevamente tenemos que seguir hablando del problema de la basura. Ya es que el sindicato de la empresa de aseo urbano ha decidido iniciar un paro en las afueras de esta empresa y justamente está en este sector bloqueando porque ellos están con esta extrema medida, podemos llamarlo así, que desde el día de ayer no se está recogiendo la basura en la ciudad de Santa Cruz. Estamos con su vicepresidente del sindicato, el señor Santos Reyes. ¿Por qué y el motivo de esta medida? Bueno, muy buenos días. Informarle a la ciudad de Santa Cruz del incumplimiento que hay de parte de nuestro alcalde hacia nosotros, el sector de aseo urbano. Se dijo en su debido momento el compromiso de que una vez la empresa adjudicada esté ya con el contrato firmado, se iba a sentar a firmar el convenio de la estabilidad laboral de los 1.200 trabajadores, cosa que hasta el día de hoy tenemos una empresa que está adjudicada y están haciendo caso omiso al compromiso que tenemos con el alcalde. ¿Habrá algún acercamiento quizá en estos días para dar una solución? Nos están poniendo muchas trabas esta empresa que lastimosamente no está calificada para hacer el aseo urbano. Viene a calificarnos a nosotros que tenemos la experiencia. Entonces nosotros le pedimos por favor al alcalde que cumpla el compromiso que hizo con el sindicato y sus compañeros afiliados aquí de aseo urbano. No vamos a salir a la calle hasta que el alcalde no venga acá y nos escuche a nosotros como sector de aseo urbano. ¿Estamos hablando de cuántos contratos de trabajadores? Estamos hablando de 1.200 trabajadores, son 1.200 familias que están ahorita peregrinando en el tema de su estabilidad laboral. Por ahora, ¿cuál va a ser la situación de la basura en la ciudad de Santa Cruz? Lastimosamente decirle a la ciudad de Santa Cruz que no vamos a salir a recoger una sola bolsa de basura, no se va a barrer la calle hasta que el alcalde no baje acá, no va a pasar ni una sola volqueta, ni una movilidad, dejar la basura acá relleno sanitario. ¿Desde el día de ayer no se está recogiendo la basura? Desde el día de ayer, desde las 6 de la tarde, el sector de aseo urbano ha hecho un bloqueo acá en la entrada de San Miguel de los Hunos y no lo vamos a levantar hasta que el alcalde, Johnny Fernández, venga acá y nos escuche como aseo urbano. No solamente es un paro, sino también un bloqueo en el ingreso del vertedero. Exactamente. Hasta que el alcalde no venga acá y nos escuche al sector, nosotros no levantamos la medida de presión. ¿Qué pudiera pasar si no hay una solución, un acercamiento con las autoridades? Nosotros no vamos a levantar si es necesario de quedarnos y pasar Navidad o Nochebuena acá, compañeros. Nosotros vamos a quedar hasta que no nos firmen la estabilidad laboral de los 1.200 trabajadores. ¿Y decir, podría radicalizar las medidas también? Exactamente. Nosotros no dejamos ingresar un solo camión y si es posible de hacer una huelga de hambre allá en las instalaciones del Consejo Municipal de la Alcaldía, lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones que se les puede dar a las personas ante la falta de recojo de basura? Que nos entiendan, que nos entiendan la situación. Los 1.200 trabajadores que venimos hoy en día a ser aquí, que nos respeten. No, nosotros no queremos perjudicar a la ciudad. Hemos puesto el pecho a la bala en el día de la pandemia. Paro, para que ahora venga una empresa y se nos haga la burla a nosotros jugando con nuestra estabilidad laboral. Muchas gracias. Esas son entonces las palabras del vicepresidente del sindicato de la empresa de aseo urbano. Ellos no solamente están con este paro, que por ahora serían definidos, sino también están realizando un bloqueo a lo que es el ingreso del vertedero. Ellos están exigiendo a la alcaldía poder renovar el contrato de 1.200 trabajadores de este sector. Por ahora, la medida continúa de esta manera. A ver, estaba hablando ahí el representante con quien vos estabas conversando, Ricardo, de 1.200 trabajadores. Una cifra que tiene que ver también con 1.200 toneladas de basura que se recoge diariamente en la ciudad de Santa Cruz. Es decir, desde ayer a las 6 de la tarde no se está pudiendo realizar este trabajo obligatorio en las calles cruceñas. ¿Qué va a pasar a lo largo de los días si esa basura se logra acumular con el calor que hace encima? ¿A qué situación vamos a llegar? A lo largo de los días, desde hoy mismo, vamos a empezar a sentir las consecuencias de esta medida de presión. La basura se acumula, más que todo en los microbasurales, fuera de los mercados. Son puntos donde sí o sí se tiene que recoger la basura todos los días porque si no es una peste fatal y la verdad es que se hace un caos. Pero ahora, como desde las 6 de la tarde de ayer no están recogiendo e incluso está este bloqueo, otra de las consecuencias que vamos a tener va a ser las largas filas de camiones que van a haber en la carretera y que no van a poder trabajar porque a veces los camiones salen a trabajar si recogen la basura pero ya no pueden entrar. Entonces ya no hay camiones para recoger la basura. Ahora, Ricardo, ellos hablan de que solamente con la presencia del alcalde Johnny Fernández allí levantarían esta medida. ¿No hay posibilidad de que haya una persona mediadora que no sea el alcalde propiamente? Ricardo, te consultamos para que le traslades la pregunta. Don Santos, en caso de que no pudiera haber un acercamiento con el alcalde, que no pudiera bajar al sector, ¿con qué otras autoridades pudieran conversar para dar una solución al tema de la basura? Bueno, nosotros como siempre hemos sido muy respetuosos, vamos a acotar instancia. Nosotros le pedimos a la máxima autoridad que es el alcalde, don Johnny Fernández. Nosotros apoyamos, votamos por él. Él nos prometió estabilidad laboral en la quinta municipal. ¿Había algún otro mediador, otro vocero de la alcaldía? Estaba el ejecutivo de la central obrera, el compañero Rolando Borda, en conjunto de todas las bases ahí en la quinta municipal, el gerente general de Macru en su debido momento, don Víctor Hugo Peralta. Entonces, pedirle por favor al alcalde de que cumpla el compromiso. No le estamos pidiendo que nos regale el trabajo. Nosotros nos lo hemos ganado día a día, demostrando con trabajo en la ciudad de Santa Cruz. ¿Pero el diálogo debería ser directamente con el alcalde o con otra autoridad? Nosotros hemos tenido acercamiento con Macru. Lastimosamente, no pudimos llegar a una solución concreta. No nos dan las garantías como trabajadores de aseo urbano. Nos ponen muchas trabas. Entonces, queremos hacer conocer al alcalde de que nosotros estamos especializados para el trabajo. Viene una empresa que no tiene ni conocimiento de cómo se hace el rubro de aseo urbano y viene a calificar a nosotros que venimos trabajando 15, 20 años, 25 años acá en el rubro de aseo urbano y viene a calificar a una empresa que la verdad no está en condiciones de a nosotros capacitarnos. ¿El diálogo solamente con el alcalde? Nosotros no levantamos. No vamos a levantar, que lo sepa la ciudad de Santa Cruz. No baja el alcalde, nosotros no levantamos. No pasa un solo camión a hacer el botaje aquí en Normandía. Fernando, esta es la postura clara, entonces. Está exigiendo la presencia y una firma directa del alcalde Johnny Fernández. Bueno, importante lo que hemos escuchado. Están radicales en su posición. Y esperemos que en las próximas horas haya solución, si no, el conflicto se podría agravar y la situación podría incluso afectar ya a los ciudadanos con el recojo de la basura. Es el alcalde o nada, dicen ellos, ¿no? Esperemos que se pueda encontrar una solución pronta. Es complicado, ¿no? Están bastante lejos, sí, por si acaso, ¿no, Bertedero? Ese camino a San Miguel de los Junos es un camino alterno también para llegar a Paulito por la parte de atrás. Así que si están bastante lejos, es complicado llegar allá también hasta para los camiones con basura que se van a quedar varados también en este lugar. Así que, bueno, tocará esperarnos, Fernando. Tocará esperar a ver qué sucede. Gracias, Ricardo Arias, por habernos informado. Continúe con nosotros.